el jefe del cuerpo activo, y Carlos que hoy ha sido, yo sé que no te gusta mucho hablar de esto, pero la gente creo que lo va a comprender y va a estar muy contento que te hayan declarado personalidad, digamos, 2017 de Vicuña Baquena. Bueno, yo en realidad estoy muy contento, estoy muy agradecido a la gente de la clase 42 por este reconocimiento, que no es nada más que el trabajo que yo realizo todos los días con muchísimo entusiasmo, con muchísima pasión, siento que lo hago desde un lugar que me corresponde por el trabajo que uno tiene que hacer. Yo les agradezco infinitamente a esta gente que ha tenido esta idea, y bueno, por supuesto que estoy muy feliz, y más bueno, poderlo haber recibido en este pueblo, junto al pueblo, que, porque Vicuña Baquena yo la llevo prendida en mi corazón, y estoy muy feliz de vivir acá, así que, bueno, para mí fue muy importante y estoy muy agradecido. Todos trabajan, como decís vos, uno cumple con la labor, pero siempre aquel que le da un poquito más, un plus más a esa labor, es reconocido en su momento, por lo menos, lo que ha sido ante tanta gente hoy, ¿no? Sí, nosotros fuera del micrófono hemos charlado mucho con respecto a esto de la responsabilidad del trabajo, y lo que significa la pasión por llevar las cosas adelante, yo creo simplemente que cumplo con la función que tengo que cumplir, estar al servicio de la gente, como funcionario público, tratar de escuchar, siempre por supuesto con la autocrítica adelante, y bueno, y tratando de hacer las cosas bien, porque nosotros estamos al servicio de la gente, no hay otra. Sé que queda mucho trabajo por delante todavía, esto simplemente es un acto tan emotivo, pero, como decimos siempre, ¿no? Yo siempre te lo cuento, una de las primeras frases que vi en tu mesa de trabajo era, nunca digas en mi pueblo nunca hay nada, porque si eso ocurre, tú eres el culpable. Quiero decir con esto que cosecharás tu siembra, ¿no? Sí, en realidad de aquella frase ya pasaron 25 años el 10 de diciembre del año pasado, y realmente estoy muy feliz de poder haber llevado un trabajo ininterrumpido, pero eso tiene que ver también mucho con los equipos de trabajo que me tocó trabajar, con los intendentes que me tocaron trabajar, que siempre me brindaron el espacio de la libertad de trabajo, que para mí también es muy importante. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Muy bien, como decía Carlos, entonces vos, Aglio, de esta manera hemos finalizado, gracias a todas las firmas comerciales que han apoyado este evento, a todos los chicos que han hecho posible, como cada 25 de mayo y como cada evento que realiza el cable digital. Así que a todos muchísimas gracias y feliz Día de la Patria. Gracias.